Capítulo 21, quiero platicar un poquito con ustedes En el verso 3 de ese capítulo Simón Pedro les dijo, voy a pescar Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca y aquella noche Que frase más triste, no pescaron nada Diga aquella noche, cuando nosotros leemos la Escritura Y vemos las historias que están narradas en la Palabra de Dios Una de las experiencias tal vez más difíciles Más traumáticas en el Evangelio Es poder sobrellevar y poder salir de un fracaso Es difícil Poder entender a Dios y comprender a Dios es maravilloso Y aquí yo quiero hablarle a usted de este hombre llamado Simón Pedro Que yo creo cuando lleguemos al cielo va a pedirle perdón Porque tantas cosas hablamos de él, ¿verdad? Pero un hombre que tiene una experiencia Que tiene una vivencia fantástica Un hombre que cuando inicia su nueva etapa de vida Quiero pensar Él es un pescador, un hombre común Tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos Aunque el Papa diga que no, Pedro era casado Pedro tenía suegra Posiblemente tenía hijos Y responsabilidades normales Quizás su vida se había desarrollado Con objetivos normales Como todo padre de familia Como todo hombre cristiano Tratando de sacar adelante su familia Tenía una profesión Bien establecida Era un pescador Y en aquella época Obviamente era un trabajo Que daba lo suficiente Para desarrollar la familia Y en el camino de su vida Esa profesión para él era su sustento Era su capacidad Podemos ver que incluso tenía una barca O barcas Posiblemente Posiblemente era un buen empresario en la pesca Pero llega un momento donde La misma vida le hace Y le permite experimentar cosas raras En una oportunidad Una oportunidad nos cuenta la escritura Que pasó toda la noche sin pescar De repente están lavando las redes Están limpiando las redes Diciendo bueno no hay peces Es una noche infructífera Y Jesús le presta la barca Jesús le dice préstame tu barca Para enseñar Aparece en la vida de Simón Pedro La gloriosa presencia de Jesús Cuando Jesús se aparece a alguien Cuando llega a la experiencia De una persona Un cambio va a pasar Algo va a suceder Y usted lee la historia Que el Señor le dice Y el Señor utiliza la barca De Simón Para enseñar la palabra Siempre he pensado Que Simón le prestó la barca Porque Pues como se iba a presentar En la casa sin peces Sin pescados Tal vez la señora le iba a decir A donde pasaste toda la noche Que no traes ni un pescado Y el fracaso está Mire el fracaso está A la orden del día en él De pronto Jesús termina de enseñar Y Jesús le da una orden a Simón Y le dice ve mar adentro Entonces sabe la historia Como Jesús hace que Pedro Experimente un milagro Maravilloso Boga mar adentro Echa la red Y Simón Pedro le dice Perdóname Tú has de ser bueno en teología Has de ser bueno en enseñanza Pero el pescador aquí soy yo Y el que tiene experiencia En la pesca soy yo Pero en tu palabra Echaré la red Y sucede un milagro Milagro maravilloso Donde Simón ve que Las redes se llenan De peces Y el Señor le dice Simón le dice De aquí en adelante Serás pescador De almas Y de repente Él enfrenta Un cambio en su vida Lo saca de una rutina Lo saca de un De una vida Cotidiana Normal Y Simón Pedro Empieza a experimentar Cosas que Que otros hombres No experimentaron Simón Pedro Empezó a vivir Esos tres años Con Jesús Experiencias que Le revolucionaron Completamente Quizás es uno De los personajes Que Que más desafiantes Se ven en la fe No se dice En la Biblia Que Pablo No se dice Que nadie más Ni siquiera Eliseo Ni Elías Caminó sobre el agua Como caminó Simón Pedro No se dice En la escritura Que Que Todos experimentaran La La vivencia De la transfiguración De Cristo Simón Pedro Lo vivió Y Y él fue testigo De 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 un estilo De vida Fantástico De un estilo De vida Hermano Donde Podría decir Jamás Se lo imaginó Dice El libro De Corintios Yo quiero Que usted Recuerde Cosas Que ojo No vio Cosas Que oído No oyó Cosas Que no han Subido Al corazón Del hombre Esas cosas Empezó A experimentar Y empezaron A experimentar Los apóstoles Algo Que nunca Se habían Imaginado Algo Que quizás Nunca Le llegó A la mente Y es que Dios Es tan especial Que Cuando Dios Se manifiesta Cuando Él tiene Un plan Con alguien No No me Diga Usted Oh yo Ya sabía Que esto Iba a ser Dios Yo ya Lo había Visto Es mentira Dios Solo sorprende A uno Con cosas Maravillosas Con cosas Que no Están Que quizás Ni han Subido Al corazón Ni han Estado En la Imaginación Y Pedro Empieza A vivir Una Dimensión Una experiencia Maravillosa Con Dios Tan Fantástica Que Usted Notará De repente Empezó Va a subir En él Una Un Valor Una Una Fuerza Voy a decir Tal vez Equivocada Pero Pero bien Intencionada Que un día Jesús Platicando Con Pedro Pedro Le dice Señor Aunque Todos Escandalicen Yo no Yo No me Sé rajar Le dijo Posiblemente Le dijo Soy de Sinaloa Señor Aunque Todos Estos Te Dejen Yo No Si Entonces Pedro Tiene Yo lo que Quiero Adentrar En su Mente Y en Su Corazón Es que Pedro Tiene Una Autoconfianza En Si Bárbara Él No Está Fanfarroneando Él No Está Apantallando A los Demás Cuando Dice Señor Mi Vida Daré Por Ti Él Está Hablando Sinceramente Él Está Hablando Honestamente Él Está Diciendo Señor Tú Me Sacaste De La Pesca Experimentado Un Tipo De Vida Tan Sobrenatural Tan Maravilloso Por Ejemplo Yo quiero Que usted Recuerde Cuando Cuando El Señor Le dice Mira Ve A Pescar Y Saca Un Pececito Y El Pez Que Viene Ahí Trae Un Estater Y Paga Por Ti Por Mi Se Lo Dijo a Pedro Y Pedro Va Al Mar Hermano Y Al Lago Y Tira El Anzuelo No Se Si Le Puso Carnada O No Pero Tira El Anzuelo Y Él Sabe Está Seguro No Tiene Duda Que Hay Algo Escondido En Ese Pez Que Tiene Que Hay Algo Que Va A Sorprender Le Era Un Pez Alcancía Porque Tenía Un Estater Y Lo Saca Y Pedro Experimenta Ese Estilo De Vida Pedro Experimenta Hermano De Pronto Está En Un Ambiente En Una Atmosfera Donde No Dudo De Que Pedro Se Ha De Haber Sentido Como Como El Primer Discípulo Como Como El Más Apegado Al Señor Por Por Eso Es Que Juan También Juan En Un Momento Dado Rivaliza Con Él Y Dice No Al Que Ames A Mí Porque Increíblemente Aunque Usted No Lo Crea En Los Disípulos Había Rivalidad Había Eso Ese Egoísmo Había Eso No Yo Soy El Primero Y Se Peleaban Hermano Y Dicen El Reino Voy A Ser El Primero Y Tal Vez Decían Pero Juan Decía No Pero A Mi Me Ama Más Que A Él Y Había Esa Situación Pero En El Corazón De Pedro Había Un Enfoque Y Un Desarrollo De Que Iba Alcanzar Una Meta Iba Alcanzar Un Propósito En Ese Nuevo Estilo De Vida Todas Sus Experiencias Están Puestas En La Biblia Bueno No Todas Pero Las Necesarias Pero De Pronto El Señor Tiene Que Tratar Con Simón Pedro Y El Señor Le Tiene Que Enseñar Algo Que Nosotros Debemos Aprender En Este Camino No Podemos Tener Un Plan B En Este Camino Usted Sabe Hay Gente Por Ejemplo Que Dice Me Voy A Casar Pero Si Si No Funciona Me Divorcio Y Tiene Su Plan B Voy A Ir A Tal Lugar A Trabajar Pero Si No Funciona Me Regreso Y Todos Tenemos En Algún Momento Un Plan B Sin En Porgo Yo Quiero Que Usted Vea Que En Este Camino No Se Puede Tener Plan B En Este Camino En Este Camino Hermoso Del Evangelio No Podemos Ser Inconstantes No Podemos Ser Como La Ola Del Mar Hoy Si Mañana No Hoy Creo Mañana No No En Este Camino Dios Dice Quiero Definición Si Es Si Y tu No Es No Cuando Cuando Nosotros Vemos El Accionar Porque Quiero Quiero Llevarle Al Trabajo De Dios De Dios Pedro Nos Enseña A Nosotros Como A Trabajar Dios También Con Nosotros Dios No Te Llamó Sino Para Bendecirte Para Prosperarte Para Usarte El Tiene Un Propósito El Tiene Un Solo Plan Para Tu Vida Sin embargo Pedro De Pronto Usted Sabe La Historia Como Como Jesús Le Dice Simón Vamos A Trabajar Un Poquito Esa Autoconfianza Que Tú Tienes Y Vamos A A Depurar Un Poquito Aspectos Dentro De Tu Corazón Y Entonces Antes Que El Gallo Cante Dos Veces Me Negarás Tres Quiero Que Quiero Que Vea El Trabajo De Dios En El Corazón De Pedro Pedro Dice No No Te Voy A Negar Yo Voy A Estar Firme Todos Te Podrán Negar Pero Yo No Yo No Estoy Acostumbrado Voy A Parafrasear Está Bien Yo Fracase En La Pesca No Agarre Nada Pero Ahora Que Estoy En Cristo No Voy A Fracasar Ahora Que Estoy Contigo Todo Todo Lo Voy A Lograr Debo 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 Pensar Hermano Y Debo De 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 Aclarar Este Pensamiento Hay Gente Que Cuando Viene El Evangelio Hermano De pronto Esa frase Que Que No Cierta Pero Que Muchos La Aceptan Es Por Ejemplo Que Para Uno De Sufrir Que Todo Va Estar Bien Que Ya No Van A Haber Momentos Difíciles Que Ya No Voy A Enfrentar Ningún Fracaso Ya Está Podemos En Fe Hablar Ese Verso Yo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Pero Muchas Veces Ese Todo Lo Puedo No Está Bien Encaminado En La Confianza En Dios Sino Está Encaminado En Nuestra Confianza Personal En Yo Lo Puedo Hacer Yo Puedo Alcanzarlo Yo He Escuchado Un Evangelio Donde Donde Yo Lo Creo Dios Nos Formó Para Imagen Y Semejanza Suya Pero No Nos Formó Para Que Descanse Nuestra Confianza En Nuestra Fuerza O En Nuestro Conocimiento Sino Para Que Aprendamos A Confiar Plenamente Y A Depender De La Provisión Divina Por Eso Pablo Dijo Pablo No Dijo Yo Dijo En Ese Verso De Filipenses Todo Lo Puedo En En Mi Capacidad Sino Pablo Dijo Yo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece La Dependencia Total Del Favor Divino Y Entonces Usted sabe El fracaso De Pedro Como 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 Gallo Cantó Pedro Lloró Amargamente Y De Repente La Frustración Interna De Repente La Decepción De Repente Hermano Cuanta Gente Yo he Encontrado En El Camino Que No Saben Superar Sus Fracasos Que No Saben Superar Hermano Los Momentos Difíciles Que No Hermano Porque Una Puerta Se Cerró Se Decepcionan Porque Fracasaron En Un Matrimonio De Pronto Ahora Están Frustrados Porque Fracasaron En Un Intento Por Hacer Algo Por El Señor Encontrar Gente En El Camino Que Que Tiene Una Decepción Tan Tremenda Es Común Pero Yo quiero Hablarle Hoy Cómo Superar Esas Situaciones Que Se Dan En El Evangelio Cuando Pedro Hermano Vio Su Situación Hermano Acuérdense Que Él Era El Guía El Líder De Los De Los Once Y Ahora Estaba En La Mirada De Ellos Estaba Destruido Estaba Fracasado Estaba Había Negado A Jesús Había Blasfemado Hermano Y De Pronto Pedro Dice Bueno Y Aquí Voy Al Mensaje Al Punto Bueno Dice Pedro Voy A Usar Mi Plan B Mi Plan A Era Ser El Primero El Primer Papa Mi Plan A Era Permanecer Bien Y Permanecer Firme Pero No lo Pude Lograr No lo Alcancé Me Ganó El Gallo Fracasé Y Entonces Utiliza Su Plan B Y Dice Ahí Verso 3 Del Capítulo 21 Simón Pedro Les Dijo Me Me A Pescar Cuanta Gente Hermano Dice Voy A Utilizar Esto En El Ministerio Bueno Voy A Ser Pastor Pero Si Si No Funciona La Cosa Pues Me Regreso A Mi Trabajo Cuanta Gente Hermano Tiene Un Plan B Reservado En Su Corazón Pedro Pedro Lo Tenía Y De Repente Pedro Fíjese Usted Que Vea Usted Cuando Dios Te Echó El Ojo Cuando Dios Te Marcó Cuando Dios Te Llamó Cuando Dios Dijo A Este Yo Lo Quiero Dios No Es De Los Que Tiene Plan B Él Solo Tiene Un Plan A Los Que Llamó Justificó A Los Que Justificó Glorificó Él Solo Tiene Un Plan Dios No Está Diciendo Bueno Voy A Ver A Ver Si Puedo Voy A Tener Estas Opciones No Dios Es Firme Si Algo Debemos Conocer De Dios Es Que Ningún Propósito Suyo Puede Ser Estorbado Si Él Determinó Bendecirte No Hay Diablo Que Pueda Frenar Esa Bendición Si Él Determinó Usarte No Hay Barrera Que Pueda Frenar Eso Nosotros Los Humanos Somos Los Que Tenemos Un Plan B Un Plan Alternativo Y Entonces Simón Pedro Y Esto Me Gusto Porque Simón Dice Voy A Pescar Está Tan Desanimado Pedro Que Dice Yo No Sé Que Andaba Haciendo Predicando Si Yo Soy Pescador Para Que Me Salí De La Pesca Ahora Note Conmigo En El Verso 3 Que Cuando Alguien Está Desanimado Es Contagioso Si Usted Oye A un Desanimado Lo Va A Desanimar Si Usted Oye A un Incrédulo Lo Va A Volver Incrédulo Si Usted Oye A un Cansado Hermano Lo Pero Si Usted Oye A alguien Que Tiene Confianza Que Tiene Fe Si Usted Oye A alguien Que Conoce De Dios Y Que En Su Vocabulario Dice Como Dijo Job Yo Sé Que Aunque Él Me Mate En Él Esperaré Que No Tienen Plan B Que No Tienen Una Opción Por Ejemplo Cuando Usted Entra Al Evangelio Usted No Puede Decir Bueno Me Voy A Ser Evangélico Cristiano Y Si No Funciona Pues Me Voy Con Los Mormones En Este Evangelio Dios Espera Una Definición Firme De Mi Corazón Me Gusto Mucho Quiero Llevarle A Una Frase Que Me Fascina Del Libro De Romanos Aunque Estoy Adelantando Ya Al Cierre Pero En el Libro De Romanos Capítulo 8 El Apóstol Pablo Me Me Gusta Esta Expresión Y Dice Pablo Ahí Cuando Cuando Él Habla En Romanos Estoy Seguro Dice Esa Seguridad Déjeme Ver Si Consigo El Verso Porque A Los Que Dios Alcanzado Lo Acabo De Leer Donde Está Ayúdenme Donde Dice Pablo Ni Lo Alto Ni Lo Bajo Ni Principados Ni Potestades 38 Ahí Está Si Muchas Gracias Mire Esta Versión Dice Por Lo Cual Estoy Seguro Diga Seguridad Es que Me Gusto Ahí No Si Así Hice La Versión De Las Américas Pongan Romanos 8 38 Pero Pero Cuantas Veces Estamos Inseguros Como El Otro Día Que Ministre A Una Pareja Y Me Dice Ellos Ya Tienen Tienen Cuatro Niños Y No Se Han Casado Y Le Pregunté Al Esposo Y Al Hombre Le Pregunté ¿Por qué No Te Has Casado? Ya Tienes Cuatro Hijos Con Esta Mujer Y Me Dijo Es Que No Estoy Seguro Que Sea La Mujer Que Dios Tiene Para Mí Solo Me Agarré La Cabeza Y Me Jale Los Pelos Los Pocos Pelos Que Tengo Y Dije Que Bárbaro Estoy Seguro Mire La Versión De Las Américas Dice Estoy Convencido Estoy Seguro Nosotros En este Camino Tenemos Que Ir Seguros Hermano No Este No Es Un Camino De De Alternativas O De Inseguridades Este No Es Un Camino De Opciones Este Es Un Solo Camino De De Una Decisión Firme Y Me Gusto Cuando Leo Que Pablo Dice En Esta Versión Porque Por Lo Cual Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Escuche Esto Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro Diga Seguridad Dios Llamó A Pedro Pero Pedro No Estaba Seguro Pedro Ahora Tiene Una Opción Y Entonces Cuando Pedro Está En Esta En Esta Situación Porque Porque Su Su Fracaso Su Blasfemia Su Negación Hermano Déjeme Hacer un Paréntesis Aquí Cuando uno Tiene Éxito En Todo Uno Infla El Pecho Pero Cuando Has Fracasado En Al Por Ejemplo El Padre Que Que Tiene Hijos Que Están Perdidos Piense Conmigo En Un Pastor Que Tiene Un Hijo Que Está En Las Drogas Y Que De Pronto Tiene Que Enseñar Cómo Crear A Los Hijos O Piense Conmigo En Alguien Que Da Una Conferencia Sobre Matrimonial Y Lleva Dos Divorcios Fracasos O Piense Conmigo Porque Yo Voy A Ser Osado En Esto En Alguien Que Predique Prosperidad Y Está Bien Endeudado O Piense Conmigo En Alguien Que Predica Sanidad Divina Y Está Enfermo Que Hay En El Corazón Que Hay Dentro Dentro De La Vida De Esa Persona Pedro Estaba En Una Situación Difícil Porque Porque A su Parecer Y En Su Mente Pues Tal vez Ya no Había Forma De Repararlo Todo Había Negado Al Señor Había Sido Mal Ejemplo Para Los Demás Y Entonces Hay Desánimo Hermano Déjenme Preguntarle Y Pregúntele A Que Está A su Lado ¿No Te Han Dado Ganas De Huir Alguna Vez De Agarrar Tus Telenques Tus Tanates Hermano Yo Me Regreso Para San Salvador Allá En Mi Rancho Allá En Mi Jacalito Me Regreso Si Yo Lo Que Si Hacer Es Esto Si Hacer Lo Otro Bueno Déjenme Llevarle Lo Que Quiero Compartir Esta Mañana Simón Les Dijo Voy A Pescar Ellos Le Dijeron Vamos Nosotros También Contigo Fueron Entraron En Una Barca Y Aquella Noche Eso Quiere Decir Que En Este Camino Vas A Tener Tu Noche Y No Tu Noche Buena Tu Noche Vas A Tener Tu Noche Donde Donde Te Vas A Enfrentar Al espejo Y Tu No Puedes Mira Tu No Puedes Engañar Al Del Espejo Esta Como Que Yo Me Pare Frente Al Espejo Y Le Diga Que Hermosa Cabellera Tienes Que Me Va A Decir El Del Espejo Oye Me Pensé Que Estabas Bueno De La Vista Y Te Enfrentas A Una Realidad Y Te Enfrentas A Una Situación Que Que No Has Hundió Por Ejemplo Hermano Yo He Encontrado Déjeme Voy A Contar Esto Porque Hay Cosas Que Me Afectan Mucho Cuando Vino Una Persona No Va Si Su Nombre Pero Él Va A Entender Que Estoy Hablando De Él Y Vino Y Me Dice Mira Yo Necesito Que Que Me Ayuden Económicamente Porque Porque Cuando Nosotros Estábamos Bueno Nosotros Apoyamos Y Dimos Esto Para Tu Ministerio Y De Repente Empiezo A Oír Que Lo Que Hay En El Corazón De Él Es Como Como Decir Sintiéndose Vanaglorioso Y Sintiendo Como Que Dios Tiene Responsabilidad De Ahora Asistirlo Porque Él Asistió A La Obra De Dios Me Confieso Delante De Dios Y Tengo Que Echarme Un Trago Para Decir Esto Tengo Malos Sentimientos Y Me Enojé Y Dije Perdónenme Por favor Iglesia Perdónenme Y Dije Voy a Ayudarlo Económicamente Y Y le Voy a Dar Porque Le Voy a Probar Que Es Un Fracasado Y No Va A Poder Pagar Para Que Ese Orgullo Que Tiene Se Venga Abajo Que Malo Soy Verdad Si Dígame Pastor Que Malo Es Usted Pero Pero A veces El ser Humano Tiene Tanta Vanidad Que Hermano Dice No Mire Yo Si Yo Aquí Así Era Pedro Pedro Tenía Un orgullo Una Confianza En El Tan Tremenda Que Jesús Dijo Bueno Le Voy A Probar Que Su Opción B No Sirve Para Nada Y Entonces Lo Deja Ir A La Pesca Y Hermano Déjeme Imaginar Esa Noche El Señor Le Dijo A Todos Los Peces Ustedes Se Me Esconden Todos Hasta Las Lombrices Escondense Tengo Que Trabajar Con Mi Apóstol Le Tengo Hermano Pedro Oígame No estoy Hablando De Un Hombre Improvisado Estoy Hablando De Alguien Que Es Un Profesional En La Pesca Estoy Hablando De Alguien Hermano Que Que Tiene La Capacitación Que Tiene La Experiencia Que Tiene Hermano Todo El Conocimiento Como Pescar Esto Me Recuerda A A El Día Que Cuando El Señor Me estaba Llamando Al Ministerio Para Que Yo Me Dedicara A Su Obra Me Recuerdo Que No sé Si Quizás Usted Ha Oído Un Poquito De Testimonio Pero Yo Yo Estaba Pastoreando A Los 23 Años 24 Años Y De Pronto Pastoreando En Las Montañas De Mi País Una Enfermedad En Los Riñones Y Que Esa Enfermedad Me Obliga A Salir De Esa Comunidad Una Iglesia Que Estaba Creciendo Muy Bonita Y Me Lleva A La Ciudad Capital Y De Pronto El Médico Me Dice Mira Porque Creían Que Me Había De Un Infarto A Los 24 A Y Entonces En El Examen Me Dice El Médico Te Tengo Dos Noticias Una Buena Y Una Mala Dame La Buena Primero Le Dije Tu Corazón Está Bien Gracias A Dios ¿Cuál Es La Mala Vas A Morir Me Tus Riñones Están Malos Y Entonces Me Dijo Y El Problema Que Hay Es Que La Única Solución Para Tus Para Parecen Mal Es Reposo Total Así que Te vas A la Casa A Descansar Ni Para Ir Al Baño Reposo Si en Seis Semanas Tus Riñones No Reaccionan Haz Tu Testamento Que No Iba A Ser Tan Largo Porque No Tenía Nada Y Allí Acostado Señor Me Dice Renuncio Deja El Trabajo Así Trato Conmigo Y Entonces Obedecí Yo Fui Renuncié Y Todo Tenía Mis Ahorros Hermano Y Dije Yo Con esos Ahorros Vivo Unos Un Tiempo Y Hermano Y De Repente Esperando Ahí Se Imagina Usted Seis Semanas Ahí Esperando Yo he sido Ahí está Mi esposa Detestida Que yo he sido De echarle Ganas Y Entonces Se va El Tiempo Se va El Tiempo Se va El Tiempo Y Dios No Habla Y No Me Dice Nada Y Entonces Dije No Yo Tengo Que Hacer Algo Si Dios No Me A las Seis Semanas Hermano Y Ya Me Recuperé Y Dije Señor Y Ahora Dios Callado Es Que Por eso Es Dios Por eso Es Verano Por eso Es Rey Hermano Yo Ya llegué A una Conclusión No le Puedo Torcer La Mano A Dios Por Más Que Le Grite Por Más Que Le Llore Por Más No Es Como Que Dios Diga Hazme Berrinche Haz Lo Que Quieras Te Voy A Hablar Hasta Que Yo Quiera Y No Me Decía Nada Y Entonces Se Empezaron A Acabar Los Recursos Y Entonces Acuerda De Eso Le Dije Me Voy A Trabajar Me Había Sacado Del Trabajo Y Voy A Trabajar Y De Que Vas A Trabajar Ahorita Consigo Lento Me Fui A Una Empresa Alemana Hermano A Capacitarme Para Vender Alarmas Alemanas Hermano Ya Mire En La Capacitación Agarre Todo Hermano Porque Gracias A Dios La Cabeza Me Da ¿Verdad? Y Entonces Hermano Dije Estos No Tienen Buenas Estrategias Yo Si Sé Lo Que Voy A Hacer Me Fui A La Casa Me Puse Mi Me Me Puse Así Galán Y Guapo Como He Sido Siempre ¿Verdad? Y Me Voy A Una De Las Avenidas Más Transitadas De Mi País Y Hermano hice Mis Boletos Mis Panfletos Y Empecé A Seleccionar Carro Que Miraba Así Bonito Bueno Llegaba Y Le Tocaba Y Le Decía Por Favor Tome Le Podemos Asegurar Su Carro Y Hermano Y De repente Empecé A Entrar Yo En Esferas De De Gente Que Tenía Dinero Y Me Llamaban Y Entonces Empecé A llenar Los Contratos Me Recuerdo Que Los Compañeros Me Dijeron ¿Cómo Lo Hiciste Para Entrarle A Esa Gente Ya Iba Con Mis Contratos Yo Hermano Firmados Ya Tenía Buena Plata Día Conmigo Buena Plata Yo Dije Ya Hice Con Esto Ya Sigamos Adelante Y Entonces Me Yo Revisaba La Dirección Y Pero Si Aquí Es Y De Repente Salió Un Viejito Y Me Dice Que Busca Joven Le Dije La La Compañía Alemana Aquí No Ha Habido Ninguna Compañía Alemana No No Puede Ser Yo Estuve Aquí En Adiestramiento En Entrenamiento No Joven Estoy Equivocado Revise La Dirección Mire Aquí Está La Dirección Y La Dirección Y Se Desapareció La Bendita Compañía Había Gastado Mis Ahorros En Publicidad Y Ahora Como Llegaba A la Casa Decirle A Mi Esposa Fíjate Que Se Perdió La Compañía Me Voy A Entender La Frustración El Fracaso Decirle Mira No Solo Me Había Gastado Lo Último Que Tenía En Publicidad Y Ahora Tenía Los Documentos Ahí Y La Compañía Se Desapareció Llegué A la Casa Yo No Quería Entrar Hermano Con 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 Que Cara Entra Uno Diciéndole A la Mujer Mira No Hay Para Mañana Me Gasté Lo Poco Que Teníamos Por Mucho Que La Mujer Lo Ame A Uno No Lo Baja De Desgraciado A Uno ¿Verdad? ¿Qué Hiciste? Te Gastaste Lo Poco Que Teníamos Y Cuando Entro Le Digo Mira Marta Julia No Vas A Creer Pero Pero Me Pasó Esto Se Desapareció La Compañía Y No Y No Solo Eso Me Gasté Lo Que Teníamos Ahorrado Y Ya Teníamos Dos Hijos Hermano A A ver Mujeres Cuando El Marido No Provee Para Para Nada ¿Cómo Sienten Ustedes? Ah Ustedes Dicen Señor Te Lo Mando Me Lo Cambias Pero Yo No Quiero Un Marido Así Yo Quiero Un Marido Responsable Y Entonces Pero ¿Por qué Le cuento Esto? Porque Dios Me Había Sacado De Mi Trabajo Dios Me Había Dicho Deja Eso Y Espera Pero Yo Dije No Mi Responsabilidad Es Responsabilidad Y Voy A Trabajar Miren Lo Mismo Le Pasó A Pedro Pedro Dijo Miren Yo Ya No Se Ve Claro Que Va A Pasar En Esto Me Voy A Pescar Voy A La Pesca Y Se Van A La Pesca Y Leo Literalmente Que Dice Fueron Entraron En Una Barca Y Aquella Noche Que Noche Hermano No Pescaron Nada Pesca Pedro Pedro Dijo Miren Muchachos Vamos A Pescar Ahorita Que Hay Buena Luna Los Peces Van Estar Por Aquí Y Tira La Red Y Tira La Red Y Jala La Red Y Nada Y Nada Y Nada Y Nada Yo Creo Que Los Que Iban Con Pedro Le Decían Te Seguro Pedro Que Sabes Pescar Si Pero Ni Siquiera Un Pupito Nada Pero Ni Algas Jalas Diga Fracaso A ver Pregúnte La Que Está A su Lado En Lo Que Me Eche Un Trago Has Fracasado Alguna Vez Como Te Superas Como Sales De Eso Cuando La Esposa Te Dice Inútil Rana De Tres Patas Ah No Esto Lo Dice Otra Persona ¿Qué Has Hecho Y Uno Y Uno Fracasado ¿Cuántos Hemos Fracasado En Un Negocio Y De Repente Esperábamos Que Eso Prosperara Y Se Vino Abajo Y Hay Y Hay Una Frustración Y Hay Un Hay Un Problem Serio Y Entonces Cuando Ellos Están Esa Noche Voy A Voy Centro De Mi Pensamiento Toda Aquella Noche No Pescaron Nada Mire Porque Dios Deja Que Toda La Noche Experimentemos El Fracaso De Pronto Y Diga Conmigo Bendito Amanecer Por 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 Diga Bendito Amanecer Si Has Fracasado En La Vida En Algo Te Profetizo Viene Tu Amanecer La Noche No Dura Para Siempre Viene Tu Amanecer Y En Ese Amanecer Hermano No Es Un Amanecer Cualquiera No Es Un Amanecer Oh Que Otra Vez Que Sale El Sol No En Ese Amanecer No Va A Salir El Sol Solamente En Ese Amanecer Va A Estar El Señor Dándote Indicaciones Cómo Salir Del Fracaso O sea Que Tenemos Que Aprender Que Van A Haber Noches Oscuras En El Evangelio Y Posiblemente Toda La Noche Va Estar Hasta Con Llanto Yo pienso Que Pedro Tiraba Ahora Si Ahora Si Ahora Si De El Pente Estoy Salado Hombre Usted No Conocen Cristianos Que Están Tira Y Tira La Red Y Fracaso Y Fracaso Y Fracaso Te Tengo Una Noticia Dios No Te Dejara Toda La Noche Fracasado Viene El Amanecer Viene El Momento Donde El Señor Dice Muy Bien Pero Fíjese Que Yo quiero Llamarle A Esto Cuando Ya Iba Amaneciendo Ah Que lindo Esto Hermano Se Presentó Jesús Tal vez Tal vez Hermano Tal vez La gente Te diga Y no Que Cristiano Y no Que Tu Dios Es Poderoso Y mira Como Estás Porque Estás Pasando Tu Noche Porque Tal vez Estás A la Una Dos De La Mañana O Tal Vez Estás Apenas Entrando A las Diez De La Noche Y la Gente Se Burla Y la Gente Hermano Te Hace Menosprecio Y Hermano Y Todavía Seguís En el Evangelio Si Mira Como Estás A Todos Los Dejaron En su Trabajo Menos A ti A ti Te Corrieron A todos Les Han Dado Sus Papeles A ti Te Han Dado Lástima Nada Más Y Te Dicen Y Todavía Estás Pensando Que Dios Va Hacer Algo Por Ti Y Está Piense Conmigo En La Noche Que Haces Esa Noche La Noche Del Fracaso La Noche De La Frustración La Noche De La Soledad La Noche Hermano De De La Pobreza La Noche De La Enfermedad Por Eso Les Decía El Domingo Pasado Me Gusto Mucho No No Se Si Lo Oyeron El Testimonio Del Pastor Di Rocco No Lo Oyeron Véanlo Oiganlo Una Noche Tan Terrible Que Lo Lleva Casi Al Borde De La Muerte Pero Que De Pronto Esta Esa 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 Maravillosa Del Evangelio Que Dios No Te Dejará Metido En La Más Oscura Noche Donde 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 Veas Hermano Ni Estrellas Pablo Estuvo En Una Noche Donde No Se Miraba Ni La Luna Ni Las Estrellas Y Pensó Que Se Iba A Morir Hay En Este Camino Noche Donde Tú Dices De Esta No Voy A Salir El Ayarés Me Está Persiguiendo El FBI Me Está Interrogando La Migra La Tengo A La Vuelta La Esquina Una Noche Terrible Sin embargo Te Profetizo En El Nombre De Cristo Viene Tu Amanecer Porque El Que Te Llamó No Te Dejará Solo El Que Comenzó La Buena Obra Dice La Voy A Terminar Contigo Y En Ese Amanecer A Yo Quisiera Que Usted Levante Su Mano Derecha Y Diga Padre Gracias Por Mi Amanecer Porque El Amanecer Te va A Traer A Ti Lo Que Dios Comenzó A Hacer Vayamos A Esto Cuando Ya Iba Amaneciendo Señor Señor Amado Que Este Mensaje Sea Profético Para Llamada Final Está Amaneciendo Dígale Que Está Amaneciendo Dígale Ya 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 Casi Ya El Alba Está Por Despuntar Pero No Será Un Amanecer Común Y Corriente No Será Un Amanecer Con La Presencia De Cristo Con La Voz De Cristo Con La Recuperación Que Cristo Da Cuando Ya Ahí Va Amaneciendo Se Presentó Jesús En La Playa Hermano Amado Que Lindo Yo Anhelo El Momento Que Se Presente Jesús En Tu Vida El Momento Fíjese Que Le voy a Contar Una Experiencia Mi Madre Que Usted Sabe Que Mi Madre Ya Ya Está Está Grande Tiene 87 Años El Domingo Pasado Me Dice Te Voy a Contar Algo Paso Estaba En La Casa Ya Pues Mi Papá Tiene 91 Años Y 87 Y Pues Ya Viejitos Se Sienten Inseguros A veces En La Casa Solitos Ahí Que Ellos Quieren Estar Solitos Pues Por Mío Me Los Llevo Pero Me Dijeron No Queremos Estar Solos Saber Que Quieren Hacer Pues Estar Solos Y Entonces Mi Madre Dios Mío Que Pensamientos Los Nuestros Mi Madre Me Cuenta Y Me Dice Que Le Dijo Señor Si Algo Pasara Aquí Solito Los Dos Con Con Mi Viejo Señor Le Dijo Y De repente Dice Que Empezó A Ver Que El Cuarto Se Empezó A llenar De una Como Neblina Y De repente La Neblina Empezó A Irradiar Luz Y Cuando Empezó A Irradiar Luz Aparece Un Personaje Me Dice Mira Otto Me Dice Con Un Traje Un Traje Negro Zapatos Bien Lustrados Bien Pero 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 Un Traje Fantástico Mira Su Rostro No se Lo Pude Ver Porque Era Luz Y Entonces Le Dijo Yo Estoy Con Ustedes Y Ella Le Dice Entonces Tú Eres Señor El Que Estás Con Nosotros Y Le Volvió A Repetir Yo Estoy Con Ustedes La Luz Se Desvaneció Y Se Fue Mi Mamá Dijo Tranquil Tú Con Nosotros No Hay Problema Pero Le Cuento Esto Porque Entonces Me Dijo Pero Lo Que Me Impresionó Fue Su Traje Un Traje Pero Y Un Zapatos Negros Bien Que En 1976 Yo Estaba Orando En La Iglesia Solito Solito Que Le Pedían La Llave A A Mi Pastor Y Después De Estar Orando Me Fui A Sentar A Leer La Biblia Y Yo Estaba Leyendo La Biblia Cuando De Repente Veo Unos Zapatos Bien Ilustrados Y Un Pantalón Pero Impecable Así Y Cuando Levanto Los Ojos Nadie Por supuesto Que en ese Momento Dije yo Hasta aquí Se acabó La oración Pero el Domingo Le dije Señor Eras tú Entonces ¿Cómo Crees Que se Te va A Presentar Jesús Posiblemente Con Rigo Póngase De pie Por favor Posiblemente Con un Traje Así Él No Se va Presentar Como Musulmán Mire Rigo Y De repente Se puede Presentar El Señor Y Te va A Sacar De Tu Noche Y Entonces Se Presenta Jesús Mire Y dice Aquí Cuando Ya Iba Amaneciendo Se Presentó Jesús En la Playa Malos Disípulos Dijeron Es Rigo No Sabían Que Era Jesús Verso 5 Y Como Les Dijo Verso 5 Entonces Jesús Les Dijo Esta Versión Dice Hijitos Ahí Dice Hijos Pero La Palabra Que Se Usa Ahí Es Paidón Día Conmigo Paidón Que Quiere Decir En Nuestro Lenguaje Como Chavalo Mozo Muchacho Hipote ¿Cuál es la característica De un Hipote De un Chavalo De un Mozo Que son Inmaduros Mire Yo ya Yo ya Tengo Buena edad Pero Cuando yo Tenía Como Mis 30 Años Bueno Otra vez Si También Estaba Bien Inmaduro Pero Pero Cuando yo Tenía Como 17 Años Andaba Corriendo En moto En un Camino Que no Conocía Llevaba A un Hermano Un amigo Atrás De repente Subo Así Una Cuestecita Y cuando Bajo En camino De Terracería Una Curva Así Ya No Pude Solo Crené Ahí va Mi amigo Y ahí Voy La Paramos En la Emergencia Yo tenía Roto Aquí Roto El Tobillo Roto Aquí ¿Por qué? Porque uno De joven Es Bruto Inmaduro Pero Ya Ahora Hermano Ya Con Mis 60 Años Que Tengo Bien Vividos Que No Parecen Pero Bien Vividos Ya Hay Un Camino Así Yo No Me Pongo A Correr En Un Camino Que No Conozco Es Más Ya No Corro Y Ahora Si Voy En Mi carro A A veces Hasta Me Pitan Atrás Yo Le Digo Ya No Ya No Soy El Loco De Antes Hermano Perdóneme Yo Me Confieso Durante Ustedes Yo Corrí En El 105 Aquí A A 100 Mías 110 Mías Por Hora En De Más Si Y No De Loco Uno Es Inmaduro Pues Eso Fue Lo Que Les Dijo Jesús A Ellos Ey Locos Inmaduros Por 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 Tenían Una Doble Opción Por Qué Pensaron Que Lo Que Dios Había Prometido No Le Iba A Cumplir Porque Empezaron A Tomar La Opción B No Mejor Yo En Lugar Hay Gente Que Dios Ha Dicho Yo Ya Lo Vi Lo Vuelvo A Repetir El Sur De California Va Experimentar Un Tremendo Avivamiento Pero Hay Gente Que Lo Ha Oído Que Está En Otros Estados Por Qué Porque En La Noche Cuando Cuando En La Noche Dios Nos Trata Lo Que Dios Hace Es Que Nos Bota La Autosuficiencia Lo Que Dios No Quiere Es Una Gente Orgullosa Lo Que Dios No Quiere Es Una Gente Prepotente Altiva Yo Puedo Dios Busca Un Pueblo Humilde Que Diga La Gloria Es Para Ti Porque Solo Tú Puedes Hacer Estas Cosas Y Entonces Les Dijo Ey Paidón Inmaduros Que Han Pescado Es Como Déjenme Leer La Biblia Cuando Ya Iba Amaneciendo Se Presentó Jesús En La Playa Los Discípulos No Sabían Que Era Jesús Y Les Dijo Hijitos Tenéis Algo De Comer Y Todos Los Peces Ahí Ey Fracasados Como Les Ha Ido Hermano Y Todos Voltearon A Ver A Pedro Por Culpa De Este Yo No Quería Perdón Tú Conoces A Dios Cuantos Conocemos A Dios Entonces Por Que Dudas De Sus Promesas Bien Me Voy A Poner Así Como Como I Que Predicó El Hermano El Hermano Isaías Y Dijo Así La Neta Así Claro Te Dio Dios Tu Esposa Te La Dio Dios Entonces Por Que Por Que Has Pensado En El Divorcio Te Dio Dios Tu Esposo Tu Peor Es Nada Entonces Por Que Has Pensado En El Divorcio Ay No Hermano Es Que Mire Es Que Las Circunstancias Hermano Mire Fíjese Que Ahora Como Ronca Hermano Se Puso Barrigón Ya No Tiene Pelo Y Pero Te Lo Dio Dios Te Dijo Dios Este Es Lo Que Le Quiero Decir Es El Problema Nuestro Es Que Tenemos Un Plan B El Problema Nuestro Es Que Dios Te Da Promesas Dios Dice Voy A Hacer Contigo Esto Pero Yo Llevo Debajo De La Manga Llevo Mi Plan B Bueno Voy a Ir Mire Me Recuerdo Cuando El Señor Me Hablo En La Visión Y Me Dijo Y Voy A Decir Algunas Cosas Hermano Que Me Atrevo Dios Me Está Escuchando Aquí Y Sé Que Lo Voy A Comprometer A Él Y Me Voy a Comprometer Yo Pero Son Verdad Y Dios Me Dijo Vas A Los Ángeles Y Vas A Hacer Esto 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 Y Cuando Fui Con Mi Pastor Me Dice Ahí Va Haber Un Terremoto Y Te Vas A Morir Tú Y Tus hijos Y Le Dije No Importa No Tengo Plan B Quiero Hacer La No Puedo Entender A La Gente Que Tienen Plan B Son Inestables Hermano Gente Que Te Dice Por Ejemplo Te Dice Hermano Yo Soy Su Amigo Estoy Con Usted Cuates Hasta La Muerte Pero Tienen Escondido Un Plan B Que Se Lama Traición Por Eso Pablo Dice Busca Hombres Fieles Hombres Que Tengan Una Sola Palabra Hombres Que Digan Si Es Si Y No Es No Por Eso Cuando Vamos Al Matrimonio Dice El Pastor Promete Delante De Dios Vivir Con Este Hombre Con Esta Mujer Hasta Que La Muerte Lo Separe Y Claro Cuando Uno Está Con Ojos De Chivo Ahorcado Dice Si Amén Cuantos Han Dejado Tirada Las Cosas Cuanta Gente Hermano Ha Dicho Yo Vino Hermano Dios Me Llamo Para Para Servir Aquí Cuente Conmigo Y Luego Abandonan Tienen Plan B Yo Te Quiero Recomendar Algo Con Dios Bota Tu Plan B Dile Señor Yo Acepto Tu Plan Tu Propósito Lo Que Tú Dijiste Yo No Tengo Plan B Para Mi El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Me Usar Como Centro De Un Gran Avivamiento Y Le Dicho Señor Acuérdate Que Tú Me Lo Dijiste Acuérdate Señor Que Que Salió De Tu Boca Yo Lo Andaba Buscando Y Por Eso Me Atrevo A Decirle Llamada Final El Amanecer Viene La Nueva Luz Viene La Noche Ya Pasó La Noche Fue Negra Oscura Terrible Pero Yo Estoy Seguro Decía Pablo Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Principados Ni Potestades Nadie Me Separará Es Que No Podemos Ir Inseguros En Este Camino Un Hombre Escalaba Montañas Y Le Dijo Un Reportero Mire Usted No Tiene Temor De Que Un Día Se Caiga Y Se Muera Y Le Dijo Es Posible Entonces Porque No Deja De Escalar Montañas Le Dijo No Porque Si Yo Me Caigo Un Día De Una Montaña Yo Quiero Que En Mi Tumba Pongan El Epitafio Que Diga Este Hombre Murió Subiendo No Vas A Morir Bajando Vas A Morir Subiendo Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacer Con Nos 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 Ey Cipotes Tenéis Algo De Comer Ay Que Respuesta Más Terrible No Frustrados Y Les Dijo Echad La Red A La Derecha De La Barca Y Hallaréis Si Todas La Noche La Han Pescado Pero El Señor Le Dijo A Los Peces Ok Mucha Todos A La Derecha Vamos Saber Lo Milagroso En El Amanecer Lo Que Tus Ojos No Han Visto Lo Que No Ha Subido Al Corazón Del Hombre Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído O Yo Son Las Que Dios Tiene Preparadas En El Amanecer Déjeme Llevarle A Esto Porque Echa La Red A La Derecha Entonces La Echaron Y Ya No La Podían Sacar Por La Gran Cantidad De Peces Entonces Aquel Disípulo Quien Jesús Amaba Le Dijo A Pedro Es El Señor Como Reconocieron Que El Señor Porque Lo Que Nosotros Hacemos No Da Resultado Pero Lo Que Se Hace Bajo La Guianza Del Señor Da Resultado Muchos Tenemos Que Pasar La Noche Porque Nos Creemos Muy Fufu Cuando Yo Canto Cuando Yo Toco Cuando Yo Dirijo Cuando Yo Predico Cuando Yo Profetizo Entonces Dios Dice A La Noche Y Se Te Complica Todo Y Cuando Estás En La Hermano Es Que Yo Le Voy A Contar Algo Yo Conozco De Hombres Que En La Noche Pastores Se Han Suicidado Ya Han Dejado Ahí Yo Me Voy Antes Que Seguir En Este Trabajo Con Conozco Otros Que En La Noche Aquí No Aquí No O De Repente Conozco Otros Que En La Noche Y Otros Que En La Noche Se Van Para México Para Guatemala Allá En Guate Van Ahí Huyendo De La Noche Pero El Problema Es Que La Noche Lo Sigue Yo Conozco Un Hermano No se Va a Sentir Mal El Hermano Sigue Mi Mensaje Que Cuando La Noche Lo Agarró Aquí Estaba Gordo Se Fue Para Su País Y Cuando Lo Vean En El País Sigue En La Noche Pero Está Flaco Entonces Dije ¿Para Que Se Fue Mejor Gordo Y No Flaco Dígale A Que Está A Lado Soporta La Noche Porque El Amanecer Está Por Venir Hagan Una Pregunta Por Favor Al Que Está A Su Lado No Sería Mejor Que Votaras Tu Plan B Mire Yo Déjeme Déjeme Contarle Algo Yo Si Tengo Algún Plan B Aquí En El Corazón Lo Voto El Nombre De Cristo Lo Voto Porque Un Día Mi Querida Esposa Yo No Sé Por Qué Le Gusta Tanto México A Esta Algún Mexicano Le Dijo Algo Por Ahí Y Me Dijo Un Día Por Qué No Mejor Nos Vamos A México Llame Este Lindo Nacional De México México Lindo Y Querido Entonces Yo Le Dije Bueno Déjame Orar Déjame Pedir Al Señor Está Bien Le Dije Vamos Pero No A La Ciudad De México Sino A Pueblecita Me Puse A Orar Señor Dime A quién Pongo Señor Mi Plan B El Plan De Ella Entonces El Plan B Y Por supuesto Hace Años Ya Hace 15 Años Y Entonces Señor Dime Pongo Ahí Ya A mi Hijo Pongo A quién Dime Tú Y Yo Te Sirvo Allá Y Me Voy Para México Por Complacerla A ella ¿Verdad? Y Entonces Me Habló Y Me Donde Quiera Que Vayas Te Voy A Bendecir Donde Quiera Pero Este Es Tu Lugar Entonces Agarré El Plan B Y Le Dije Si Muero Lejos Ahora Amo Los Ángeles Amo California Amo Este Lugar ¿Sabe Por qué? Porque Voté Mi Plan B Pregúntale A la que Está A tu Lado Tú Tienes Plan B Votalo Porque El que Comenzó La Obra Y Te Dio Promesas Ay Hermano Me atrevo Padre Dios Me atrevo A declarar Esto Hoy en la Mañana Me llamó Víctor Y me contó Un sueño Que tuvo Que dijo Señor Amado Lo que Tú vas A hacer En este Amanecer Va a ser Glorioso ¿Saben Que vi Yo? Eso Lo vi Yo vi Que las Cadenas De Televisión Venían A preguntar ¿Por qué Está Pasando Eso? Y yo Solo decía No sé Es porque El que Está Sentado Ahí Arriba Dio Una Palabra Dio Una Promesa Y Él No Miente No Es Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Él Conocía Nuestra Vida Y Él Sabía Por qué Noche Teníamos Que Pasar Pero Él Es El Dueño De La Noche Y Del Nuevo Día De Tal Manera Que Yo Quiero Que Recuerdes Tus Promesas Porque El Que Prometió Fieles Para Cumplirlas Les Dijo ¿Tenéis Algo De Comer? Déjenme Terminar Ya Porque Ya Me Agarro Hambre Echar La Red A La Derecha Y La Ya Y Allaréis Echar Entonces La Echar Y Ya No La Podían Sacar Por La Gran Cantidad De Peces Entonces Aquel Discípulo A quien Jesús Amaba Dijo A Pedro Es El Señor Si Un Pedro Cuando Yo Que Era El Señor Se Si Yo Que Ah Entonces Había Quitado La Cobertura Ah Ya Ya No Creo Yo En Eso De Ponerme La Mantilla Ya No Creo En Eso De Paternidad Espiritual Ya No Creo En Se Había Desnuda A Cuánto Nos Agarra Desnudados El Señor En La Noche Hasta Divorciados Si Quiere Quitarse La Ropa Desnudarse Pero Entonces Cuando Viene El Señor Dice Se Si No Porque Se Había Despojado De Ella Hermano Yo Ya No Creo En El Ministerio Pastoral Yo Ya No Creo En Los Dones Yo Ya No Creo En Las Visiones Se Despojan En La Noche Se Despojan De Todo No Te Habrás Despojado Tú De Algo No Ya No Mira Ya Ya No Le Creo Hermano Esas Sus Profecías Que No Que Ya Siempre Lo Mismo Y Te Despojas El Hermano Otro Siempre Echándole Salsa A Sus Tacos Bueno Si Como No Me Voy A Emocionar Si Estoy Viendo Que El Señor Es Fiel En Sus Propósitos Y Que A pesar De Cualquier Situación Negativa Él No Cambia Si Dios Te Dijo A ti Te voy A usar A ti Es A ti Miren Termino 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 Esto Perdónenme Tal vez Pensaran Que es Orgullo Pero Me Voy A Comprometer Terriblemente Voy A Hacer Las Iguanas Voy A tirar A mi Siempre Me ha dado Pena Y me ha dado Un poquito De De dificultad Decir Lo que Dios Me dijo Pero Dios No Me dijo Voy a usar La llamada Final Como centro De un gran Avivamiento No Llamada Final No existía A mi Él me dijo Te usaré Como centro De un gran Avivamiento Y entonces Estoy doblando Mis rodillas Y le digo Acuérdate Acuérdate Mira ahora Que me han Me ha venido La noche Y me han dado Por toda la torre Dice acuérdate Por eso me emociono Porque Porque el amanecer Viene Porque me lo está Confirmando Dios Cosas que ojo No vio Ni oído Ni subieron Al corazón Del hombre Y usted va a ver Con sus ojos El mover De Dios Y lo único Que vamos a Poder decir Es el Señor Es porque Él es fiel Es porque Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Hermano Esa es la seguridad Que Dios quiere Que tú tengas Job dijo Aunque él me mate En él Esperaré Quieres honrar A Dios No cabiles Con tu plan B Sino dile Tú lo dijiste Señor Y estoy enfocado En eso Me he resbalado De la peña Como tres veces Pero ahí voy Para la peña Otra vez Mire Eso está Termino Como cuando uno Aprende a nadar Cuántas veces Tragamos agua Yo me recuerdo Hermano De seis añitos Yo así Lindo El niño Precioso Nos dijo El instructor Los niños Que sepan nadar Pónganse todos A la orilla De la piscina En el primer Se agarran De la mano En el segundo Se sueltan De la mano Y en el tercer Los que sepan nadar Se tiran Y los que no Bajan por la escalera Y yo Y entonces Me dice el niño Que está a la par mía ¿Sabes nadar vos? Claro Nunca había yo nadado Pero me da vergüenza Decirle que no sabía nadar ¿Te vas a tirar? Sí De plano Y en el tercero Nos soltamos Y ahí va el El iguanazo Hermano Miraba azul 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 Me estaba desesperando Hermano Hasta que Sobrenaturalmente Me dieron vuelta Así Me pusieron Los pies ahí Y me empujé Y cuando salí Me dice ¡Hala! ¿Cómo aguantas Debajo el agua? Me estaba ahogando Pero aprendí a nadar ¿Has fracasado? Inténtalo otra vez Has tomado agua No te vas a ahogar El Señor va a hacer Que la noche venga Para botar la suficiencia Pero en el amanecer Te va a decir Ahora a la derecha Y vas a ver El milagro de Dios Sobre tu vida Porque Él no es Hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Honra con tu fe a Dios Dile yo sé Tú dijiste Que me vas a prosperar Y aunque he fracasado En todos los negocios Voy en el nombre De Cristo a otro Porque de que voy a prosperar Voy a prosperar Porque tú lo dijiste Y no eres hombre Para mentir Póngase de pie Y diga Señor Yo creo en tu palabra Y yo no quiero Tener un plan B Yo quiero permanecer Firme En este plan Padre Dios Gracias te damos Porque tus propósitos Son firmes Y porque lo que tú prometes Nadie Nadie Lo puede estorbar Te doy gracias Señor Por cada promesa Que has dado a tu pueblo Te doy gracias Señor Por cada palabra Que ha salido de tu boca Te doy gracias Señor Porque a pesar De las situaciones Difíciles Tú siempre Has estado ahí Pero te doy gracias Por el amanecer Señor Porque miraremos Señor amado Las cosas que prometiste Las cosas que dijiste Ay Señor Levante al Señor Sus manos Y dígale Yo si creo Yo si creo Y espero Con fe Ese amanecer Maravilloso Va a amanecer En tu casa Va a amanecer En tus negocios Va a amanecer En tu familia Va a amanecer En el trabajo No 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 te dejará En la noche Oscura Aparecerá En tu amanecer El Señor Yo creo Agradecemos Su amable Sintonía Si desea Más información Puede hacerlo Escribiendo A la dirección Que aparece En pantalla O visítenos Vía internet A Llamadafinal.com De parte De parte de los Ministerios Llamadafinal Y nuestro apóstol Otto René Azurdia Deseamos que su vida Sea llena de bendiciones Y recuerde que Estamos predicando El Evangelio Con una Llamada Final Más información mix